Música Reconita y todo Idéntica Imposible negarla China Música La popular serie Dejémonos de Bailas fue una de las producciones más exitosas y recordadas aquí en Colombia tuvo vigencia por 14 años y fue algo icónico porque retrataba la cotidianidad de las familias colombianas y en especial de las bogotanas Como no estudia, verá el año 2020 convertido en un burro, en un ignorante para Ramón, mire tiene morcillita, platanito, papita criolla, longaniza, chicharrón bueno, de venas Así que venga para acá esa fritanga Josefa y dejémonos de vainas Ahora nos encontramos en la rueda de prensa de Dejémonos de Vargas que llega a las noches del canal RCN Hoy vimos el primer capítulo antes de su estreno tuvimos la oportunidad de platicar con varios de sus actores así que acompáñenme para cloner varias curiosidades de esta producción ¿Será que va a encantar a Colombia? No lo sabemos, pero por lo pronto acompáñenme a este evento RCN decidió apostarle a esta producción que movería la nostalgia de muchos colombianos pues más de 30 años han transcurrido desde el lanzamiento de la original Pude ver junto a su elenco el primer capítulo en las salas de Cinépolis VIP Plaza aclaró para luego poder conversar con su elenco pero antes el escritor del libro en el que se basó toda la historia Daniel Sanper Pizano aclaró porque es algo completamente diferente ya que ha sido criticada por no parecerse se convierte hoy en una obra audiovisual el libro tiene 40 años más de edad que la serie y aunque las líneas básicas del libro se mantienen en la serie en algunos de los personajes y tal no es lo mismo, no es la misma la Colombia de hoy que la Colombia de entonces las historias que ustedes van a ver en la televisión son historias que tienen que ver con ustedes porque reflejan circunstancias y casos que a ustedes han pasado con sus mañas buenas y malas, su comida buena y mala su manera de vestir, su manera de comentar sus acentos, las diferencias entre los acentos que ahora viene a ser una especie de nueva versión de aquello que en esos tiempos representaba o quería representar a la sociedad colombiana con mucho humor así que los invito a que la veamos y dejémonos de baile Otra de las grandes incógnitas es por qué Benjamín Herrera quien interpretó al personaje de Ramoncito no está en esta versión ya que su personaje es el principal esto comentó a través de su cuenta de Instagram Triste, estuve en el casting de esta producción y siendo el original Ramón, no pasé pero le deseo lo mejor y éxitos Cuando decidieron hacer el casting había ya como un filtro muy específico yo venía de hacer varias producciones con el canal RCN y me dijeron pues te queremos hacer un registro con la que queremos que sea la protagonista hicimos una escena, lo recuerdo como si fuera hoy una escena muy sencilla, hermosa, bonita sencilla en el sentido en que fue muy fácil hacerla fue una química inmediata de amistad y de profesionalismo y bueno a los dos días me dijeron que sí que querían que yo definitivamente hiciera Ramoncito trae cafecito, tostaditas y de postre unas florecitas De verdad, ¿quieres ganarte mi confianza nuevamente robándote otra vez las flores del edificio? No me las robé Hola Marisa Arisa, la periodista Un saludo muy especial, mi vida hermosa Pues gracias a Dejémonos de Vargas Obvio que es otra vaina Con estas historias nuevas Personajes frescos nuevos actores impresionantemente buenos y que saben manejar situaciones de comedia con interpretaciones y situaciones que van a reflejar la clase media colombiana y eso le va a calar a todo el mundo y lo vamos a gozar como nada Cuéntame un poquito de esa construcción del personaje y más con el tuyo que tiene tantos rasgos característicos Pues la verdad, la creación fue un proceso muy, muy, muy bonito Tuvimos la fortuna de tener a Daniel Samper que nos contara a él que veían los personajes él como se lo imaginaba y a partir de ahí trabajar, empezar a mirar que funciona, que no, que nos gusta, que no poder pararme y sentir y pensar bueno, como reaccionaría Jennifer que acararía a Jennifer como se sentiría Jennifer a partir de acá reconocer la historia, ver de donde viene ella pensar cuáles son motivos que es lo que quiere hacer hasta donde quiere llegar pero en realidad lo más importante para mi es ver el cariño que le tienen por ejemplo a Maru y decir como ojalá la gente le tenga el cariño así a Jennifer Bueno, como me leo a su merced para que esté muy, 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 muy pendiente del canal de Maritza porque ahí va a salir de todo su merced va a estar enterado va a estar entregado a nosotros que nos gusta el chismecito para que no se lo pierda suscríbase y esté ahí con todos nosotros Ay no, hoy fue maravilloso ver esto porque uno a veces dice ay, cortaron tal escena ay, yo hubiera querido estar ahí pero de pronto se da cuenta lo borraje que es pasé de la risa al llanto hubo momentos muy conmovedores y me parece que este es el secreto de esta serie primero son otra vez los programas familiares que ya no los había volvido a tener entonces verlo hoy ya verlo ahí y ver los personajes plasmados plasmados después de grabación en momentos difíciles de COVID yo no tengo nada contra los pobres es más conozco a algunos con Lali indolentes como así es que esto va contra los derechos humanos de la gente pudiente como yo qué personaje así que te lo disfrutaste me lo disfruté al máximo es que yo desde que empecé a ser este personaje lo empecé a amar de una manera que lo tomé muy, muy propio muy, muy cercano a mí y lo quise expresar de la mejor manera para que todos los televidentes le cojan aprecio es mi primera vez es un sueño hecho realidad pues en algo así como papel principal muchos medios fue una emoción increíble un sueño hecho realidad nada de nervios no tengo el lunar de los Vargas que sí tienes el lunar no lo tengo que sí lo tiene ¿les muestro? no, no, no no, espérate que miren es que yo no soy un Vargas ¡ay no! la verdad me gustó mucho la edición me gustó mucho como quedó yo creo que a gente se va a enganchar pronto con este personaje como quitarse también un poco el cliché de los porteros que son malas personas y que lleven un portero que es muy buena gente buenas ah, ah, ah discúlpela hágame un favor córrame ese carrito de para allá que no lo pueden dejar acá qué pena somos los dueños del 601 ¿los qué? los propietarios del 601 agradecidísima con Dios de haber permitido que esté en esta gran producción con este magnífico elenco todo fue tan bonito el equipo los directores la producción maquillaje vestuario camarógrafo actores éramos una familia somos una familia entonces nos divertimos muchísimo haciéndole y eso es lo que queremos que esto lo vean ustedes ojalá esto pase en las cámaras y lo vean ustedes en sus casas ¿se lucen esos personajes? ¿cómo que se te da con facilidad? ¿y la comedia es uno de los sonoros más difíciles? no sé yo ni lo he estudiado es una cosa que como que como que uno lleva en las venas y de repente te ponen y gracias a Dios uno tiene buen partner entonces es acción reacción y simplemente eso reaccionas a lo que te están diciendo y yo me lo gozo yo creo que esa es la clave gozárselo amar lo que hago y desde que yo tengo uso de razón desde que tengo 4 o 5 años siempre le pedí a Dios dame la oportunidad de ser actriz que es mi vocación no me veo haciendo otra cosa y 20 años después le sigo diciendo Dios por favor porque obviamente los castings van cambiando antes era la niñita ahora era la mejor amiga ahora luego luego va a ser la mamá luego la abuela pero que bonito poder tener ojalá trabajo siempre ¿qué puedo hacer? ¿o qué? pues a mi antes el esposo es la mejor amiga ¿no? sospechosa ¿qué? ¿qué me está diciendo? no tantas muecas no tantas me cuida y todo no saque la arruga no saque la... está muy bien él está muy pendiente alegostrada él está ahí detrás cuidándola cuidando generando contenido acompañándola discúlpame perdón no era malo mi esposo manager muchos exitos aquí o de verdad súper pendientes ahí de este gran personaje gracias a ti esa escena más divertida y la que más uy wepucha lo estafó grabar de pronto varios veces y las escenas con el perrito pues porque nos tocaba de pronto repetir muchas veces esperar a que el perrito estuviera concentrado un perrito maravilloso pero quizás esas son las escenas un poquito más complicadas por aquí está el miembro más nuevo de la familia Barca Restrepo pero el más sensato inteligente y cuerdo de todos mi gran amigo Ramón Tercero Ramón Tercero el perro lee el futuro lee las cartas lo que quieran pregunten ese perro es adivino aquí como siempre con la información de la cultura y el entretenimiento mi nombre es Manitza Arisa déjenme en los comentarios qué tal les pareció si les llamara atención si no qué les gustaría ver qué curiosidad es más les llamó la atención todo lo que me quieran comentar yo les voy a estar relleno por lo pronto nos vemos en un próximo video dejémonos de Vargas obvio es otra vaina